El payaso Platanito es una de las nuevas adquisiciones de la televisora de la Jusco. Este fin de semana, Alberto Ciurana, director de contenidos de la televisora, dio a conocer la noticia. Mi querido amigo Almohadilla Platanito bienvenido a tu casa arroba Azteca, escribió Ciurana en Instagram para acompañar una fotografía junto al payaso. Platanito publicó la misma fotografía, pero no dio a conocer más detalles de lo que realizará en Televisión Azteca. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡PYME, CYME!